Hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pincelaz para los que no me conocen gracias por sintonizar un nuevo episodio fíjense ya tengo aquí en mi hangar al robot nuevo leech lo tengo apenas el nivel mk2 5 porque lo estoy subiendo yo mismo me lo gané en un cofre en este evento y le he estado subiendo con oro pero ya no me quedo quedando sin oro así que decidí ir subiendo lo por la vía normal esperar el tiempo y bueno allí voy lo he estado probando y me doy cuenta que este robot si sin el rompe escudo no va a ser un adversario tan fuerte tan letal creo que fixonix si no saca el rompe escudo no va a lograr esa esa misión de y me está dando por la espalda y me está dando por la espalda otro blitz si no saca el rompe escudo no va a lograr que este robot le haga bien la batalla en contra del del ares estaba luchando por allí y ya varios ares me han ganado claro lo tengo nivel 5 y es bastante poca la vida no lo tengo un nivel óptimo a nivel 98 para poder probarlo bien pero ya creo que dentro de unos 15 días lo tiene en ese nivel porque se tarda bastante se tarda bastante en subir estoy subiendo a nivel 5 y tarda casi que dos días y medio lo cual me parece que es exagerado para el nivel 5 pero ahí lo tengo y bueno esas son mis primeras impresiones no es tan fuerte como pensé si no lo vas a ver mucho en esta liga vamos a ver si podemos subir a este perfecto tengo actualmente almender otra vez en mi hangar porque es un robot que hace muy buen muy buen trabajo hace la labor muy bien vamos a ver si le vamos a hacer el wii y un perdón tenemos a raya voy a accionar y vamos abajo a terminar de destruirlo creo que voy a perder mi mender me está dando por la espalda sabroso no puedo hacer nada voy a sacarlo para que lo vayan viendo no tiene mucha vida fíjense apenas tiene 100.000 de vida eso actualmente no es nada en el juego por el poder de fuego de muchos robots lo tengo equipado con cuatro estores y me parece que si pesco a alguien le hago lo destrozo en segundos la opción es pescarlo hacerle el mayor número posible de daño a ver si podemos darle a este raven creo que se dio cuenta de que no me debería hacer eso si alguien me pesca apenas pierdo la habilidad pierdo este raven está fuerte destruyó a la araña que estaba allí tengo que jugarlo con bastante precaución porque no lo tengo a muy buen nivel y aparte están todos los enemigos están en el medio y si me voy hacia el medio pues me van a destruir vamos a ver si me quedo por acá mis amigos no están avanzando mucho pero ahí voy a hacer un poquito de daño creo que viene por aquí alguien si me toca utilizar la habilidad la utilizo creo que me está bajando la vida no están aquí le utilicé la vida en contra del otro se le estaban bajando al otro más o menos que era lo que me interesaba y voy a tratar de avanzar sin que me pesque tampoco le tengo las stands no le tengo ningún tipo de módulo tengo un poco de oro le voy a comprar las stands pero no tengo plata la plata que pude hacer vendí algunos robots viejos que tenía allí tenía cinco antes tenía tenía cinco aspectos al de mk2 y los vendí no todos pero se los vendí varios me congeló aquí me va a bailar porque para eso si está mandado a hacer creo que el módulo rompo escudo no ha carado mucho en la comunidad lo estaba mencionando en otro video el video anterior que hablaba sobre el titán kit me parece que la idea no ha sido fructífera y por lo tanto quieren hacerle el nerfeo a los alares y más que todo alares y alares le quieren hacerle ese nerfeo para que aquí quienes son ups viene un poco fuerte ya esta me queda poquita vida voy a tratar de que me lo destruyan ahí ya no me queda mucha vida que digamos lo tengo muy bajo nivel pero vamos a ver quedamos tres y son cinco enemigos quiere decir que no este extrae de estado toda la partida joder que joder creo que vamos a perder por las balizas a ver perfecto creo que vamos a perder por el tema de las balizas pero bueno una partida allí probando el el leash pensé que iba a ser mucho más fuerte pero no resultó ser tan fuerte como lo imaginaba mucho más OP esto está tratando de huir pensé que alguien me daba por la espalda no llegamos perdimos por balizas de todas formas me puedes allí dejar tu comentario que tal te pareció el leash a este nivel que lo tengo hay que jugarlo muy tácticamente para que no me lo destruyan tan fácil es una lástima que no lo he podido conseguir a niveles óptimos pero bueno vamos a ver si más adelante lo puedo conseguir y eso es todo por hoy pilotos nos vemos en un próximo episodio no se te olvide de suscribirte al canal tu apoyo me ayuda bastante ya casi somos 5000 en la comunidad y eso en verdad que es bastante positivo nos vemos en un próximo episodio bye bye a a a a a a a Gracias por ver el video.